Creo que por esta razón, por este review, Redragon nunca me va a mandar nada para probar Pero bueno, muy buenas a todos, soy Axel, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un video más Y el día de hoy chicos les traigo el review y el unboxing de los Redragon Icon Así que vamos con el logo y comenzamos con este video Y bueno gente, acá tenemos la caja de los Icon, acá como podemos ver, Redragon Icon Acá en el lateral tenemos lo que incluye el paquete y que es compatible con Windows XP 7, 8, 8.1 y 10 y 11 y etc Atrás tenemos todas las especificaciones y en el lateral vemos que dice Redragon Para abrir la caja es muy fácil, simplemente vamos a remover la pestaña de arriba Abrimos las dos compuertas y removemos lo que es la bolsa Acá nos incluye lo que es un estuche completamente rígido, muy bonito la verdad Rígido y duro el estuche o la funda, como le digan ustedes, de estos auriculares Muy buen detalle, muy buen detalle tenerlos como transportar Lo vamos a abrir y acá mientras lo abrimos vamos a levantar y vamos a ver Que wow, están impresionantes los auriculares Están muy bien, están muy bien Vamos a removerlos y bueno, en la parte superior tenemos lo que es el dongle USB Con este dongle o DAC USB es donde está compatible el 7.1 Acá tenemos el control de volumen, muteo, subir y bajar el volumen Y acá tenemos para activar, desactivar el 7.1 y el micrófono Parte del dongle tenemos lo que es un jack de auriculares Eso quiere decir que es compatible con todos Tenemos el manual de instrucciones, el micrófono, que ojo El micrófono lo estamos usando en esta prueba porque me olvidé de hablar del micrófono en el review Y bueno, ustedes ahora mismo lo están escuchando Vemos acá lo que es el lateral del micrófono Están muy facheros, muy facheros Son sobrios, no tienen RGB En la parte de la vincha dice Redragon Muy bien ese detalle Y bueno, vemos que son almohadillas con memoria Están cómodos Sí, podríamos decirlo Por lo menos al tacto están bien cómodos Pero hay que ver a la hora de usarlos ¿Cómo conectamos el micrófono? Sencillo, apretamos y hasta que haga clic Ya estaría completamente conectado este micrófono que estamos usando ahora mismo Es la prueba directa del micrófono de los Icon ¿Ok gente? Y bueno, vemos que no es mucha movilidad lo de los auriculares Ya hemos terminado con el unboxing Así que ahora chicos los dejo con el review Y bueno, después de haber visto el unboxing chicos Tengo muchas cosas para decir respecto a estos auriculares Bastantes Bastantes Y creo que voy a ser bastante duros con ellos Si te los quieres comprar Te voy a dar unos detalles que a mi me hubiesen encantado saber Antes de poder tenerlos Básicamente chicos Y creo que Creo que por esta razón Por este review Redragon nunca me va a mandar nada para probar Pero bueno Yo no soy un usuario específico para estos audífonos La primera pega que le encuentro y que le veo Es que estos auriculares son full, full, full usuarios de PC Nada de usuarios de consolas Nada de usuarios de celular Nada de usuarios de otra plataforma que no sea PC Y ustedes van a decir ¿Por qué? Si se lo puede conectar por el jack de 3.5 para celular Para Xbox, para Play, para otras consolas, etc. Si, pero tiene una pega muy grande estos auriculares Que no tienen control de volumen gente No tienen control de volumen Si jugamos a la Play Conectamos los auriculares al joystick No podemos mutear si estamos jugando con nuestros amigos Si estamos haciendo una transmisión desde la Play No podemos mutear el micrófono Si estamos jugando No podemos ni subir ni bajar el volumen Por si nos van a llamar O por si van a golpear la puerta Entonces bajamos el volumen No podemos hacer eso Lo que tenemos que hacer es comernos el garrón De poner pausa Ir a las opciones Bajar el volumen desde ahí Y de ahí sacar la pausa Y jugar Es engorroso Si estamos jugando un juego Por ejemplo como Call of Duty Warzone Fortnite, etc. Tener que pausar el juego Bajarle el volumen Y de ahí seguir O básicamente lo peor Es cuando estamos jugando Y justo entra alguien a la habitación Y queremos mutear O nos quieren contar algo Y no podemos Simplemente hay que desconectar el auricular Ese punto Me pareció muy muy malo Por ejemplo Los Pandora 2 Son unos auriculares Que tienen control de volumen En el mismo cable Es válido tanto como para Play Como para Xbox Como para celulares En este aspecto Estos icon Me dejaron Un mal sabor De boca En ese aspecto Otro punto Que quiero detallar Y que quiero decir El tema de la comodidad Y el confort Mis orejas Lamentablemente Sobresalen Entonces chocan Con el plástico De el driver Ok Choca ahí Entonces Luego de tenerlas puestas Por lo menos una hora Hora y media O dos Ya empieza a sentir Uno molestias En las orejas Porque ya le empieza A apretar Y le da molestias Por el mismo plástico De estos auriculares Lo cual Si hubiese tenido Unas almohaditas Más grandes Con más espesor Hubiese sido Lo mejor Pero Muy mal Ahí Ni siquiera El tema de la headband Te la tienes que estar Acomodando Tanto como para adelante Como para atrás Y así Porque luego Pasado un tiempo Que uno la usa Ya sea dos horas Tres horas Ya empieza a molestar Bastante En la parte de arriba Y eso también Es otro punto Que no me gusta De los auriculares Comodidad De verdad Es que No los puedo recomendar Mucho No tenemos control de volumen Si queremos jugar En play 4 O play 5 O xbox No tenemos muteo Para jugar en consolas Y en celular No tenemos una muy buena comodidad A la hora de usarlo Unas más de 3 horas Lo cual Para ser un auricular gamer Que va a estar mucho tiempo Encima de uno Y que no sean cómodos No es lo mejor Yo lo uso en streams Yo hago streams A la plataforma de Twitch Son varias horas En las que estoy Y todo el tiempo Me los estoy acomodando Me los estoy sacando Me los estoy volviendo a poner Y es bastante engorroso Tener que estar haciendo eso Porque los auriculares No son cómodos También Estos auriculares Como les dije Son full Full PC Lo cual No les recomiendo En lo absoluto Que lo conecten directamente Desde los jacks Para la computadora Ocupen siempre 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 El DAC USB A la hora de usar Estos auriculares ¿Por qué? Porque con el DAC Descargando el driver Activamos el 7.1 Y el muteo Y el desmuteo Del micrófono También tenemos Un control de volumen Pero el control de volumen Al no ser una ruedita Tenemos que estar Atinándole A los tres botones Que tienes Para ver Cuál es el que sube Cuál es el que baja Y cuál es el que mutea El que cancela Todo el sonido Tenemos el botón Que dependiendo De cómo tengamos Nosotros la base Por ejemplo El del centro Siempre siempre va a ser El de subir el volumen El problema está El de las dos esquinas Que es básicamente Uno baja el volumen Y el otro Lo mutea completamente Y lo cual eso No está bueno No está bueno Porque no es cómodo Uno cuando está jugando A un competitivo Y necesita subir el volumen Para escuchar al rival Mejor Tiene que estar adivinando Qué botones Le tiene que apretar Estos Icon No son muy prácticos A la hora de usarlos No son prácticos Lamentablemente Pero bueno No voy a destacar El punto positivo Que la verdad es que Estos drivers De 50 milímetros Se escuchan Muy muy bien Suenan Muy muy fuerte Todo el review Lo se está ocupando Entre el volumen Del 2 al 4 Hasta un máximo De 10 No he pasado Del 10 Del volumen De windows Porque suenan Muy muy fuerte Y si activamos El 7.1 Tenemos aún más Volumen El 7.1 Es realmente Una locura La verdad es que Dependiendo del videojuego Hay videojuegos Que están muy Muy bien optimizados Por no decir Todos En modo estéreo Y si activamos El 7.1 La verdad es que Se mejora Mejora El tema De las frecuencias El tema De los bajos Y el tema De los pasos A la hora De escuchar Los rivales Y los cofres En Fortnite Está genial Pero más allá De eso Por el precio Que tienen Estos auriculares Chicos No sé Si recomendarlos Ya hablé Del confort Ya hablé De lo práctico Creo que Eso es Todo lo que Les podría contar Y para quien Está dirigido Estos auriculares Como les dije Al principio Full usuarios De PC Si juegan En celular Tienen que tener En cuenta Y ojo Consolas también Tienen que tener En cuenta Que estos auriculares No tienen Control de volumen En el cable Si o si Tiene que ser Por el USB Para mutear Para activar El 7.1 Etc La función 7.1 Solamente Está disponible Para PC Podemos escuchar Música con ellos Podemos escuchar Músicas con ellos Sin ningún problema Podemos ver Películas Series Sin ningún problema Se va a escuchar Genial Tanto con el jack De auriculares En nuestro celular O nuestra consola Y también Si ocupamos El DAC Para la PC Con el USB Activamos el 7.1 Vamos a escuchar Mucho mejor Así que bueno chicos Yo voy a dejar Por aquí Mi decepción Y mi humilde Review De los Redragon Icon Si ustedes Se los quieren comprar La verdad es que Yo se los recomiendo Recién para el próximo año En un descuento Actualmente Hay pocas tiendas Que lo venden Y está a muy alto precio Así que yo Personalmente No se los recomiendo Les recomendaría Los Zeus Que también tienen El problema De que no tienen Control de volumen Y si juegan En consola Les recomiendo El Pandora 2 Que la verdad Es que están Mucho mejor Son más baratos Y quizás Les sea mucho más Cómodos Que estos Así que bueno gente Yo me retiro Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar y compartir Cualquier duda O consulta Que tengan Respecto a estos auriculares Me lo dejan Abajo en la descripción Y yo me despido De este humilde Review De los Redragon Icon Mi nombre es Axel Y nos vemos En un próximo video Adios I know we grew up A little too fast I miss the days That we chill and relax Where did the time go It all passed Now I need to go back I had no worries But always had plans Only thing I did was Dig out the trash Now it's much harder to laugh Hard to get up And not work on my crap I know we grew up I know we grew up